¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Stephanie y en el video de hoy quiero que me acompañes a dibujar a Hello Kitty. La verdad es que tenía muchas ganas de dibujar Hello Kitty ya que me es un personaje sumamente lindo y tierno. Así que bueno, primero quise empezar con un círculo para basarme en el personaje ya que quería empezar por la cabeza, casi siempre empiezo mis dibujos por la cabeza. Y de ahí iba a ser lo más restante del cuerpo. Para dibujarla hay que basarnos en muchos círculos ya que su cuerpo consiste en su mayoría en círculos, cosa que en su momento no me di cuenta y se me complicó mucho la cara. Que no tomé en cuenta que los ojos están al mismo nivel que la nariz. Un consejo que les puedo dar es que piquen esto para sus dibujos, que pongan los ojos al nivel de la nariz y van a ver cómo eso va a hacer que se vea más tierno o de lo contrario hacer los ojos más grandes. También del otro lado de la hoja se me ocurrió la idea de dibujar a Kitty con una lechita y como en un tipo picnic. Y también esta vez no se me dificultó tanto dibujar a Hello Kitty ya que como ya la había dibujado ya logré estudiar el personaje, ya vi que formas geométricas, así que esta vez no se me complicó del todo. También en estas semanas he estado dibujando muy seguido comida al igual como esas típicas leches coreanas, por lo que pensé que sería muy buena idea implementarlo para Hello Kitty. Si quieren díganme en los comentarios si les gustaría algún video tutorial sobre cómo dibujar comida. Me den ganas de implementarlo pero quiero saber si es contenido de su agrado para ustedes. También si quieren díganme en los comentarios si les gustaría que dibujara más personajes de Sandio. Y para quienes no sepan qué es Sandio. Sandio es una marca Lifestyles global más conocida por el personaje Hello Kitty que fue creada en 1974 y detentora de muchas otras marcas de personajes amados. Como My Melody, Kuromi, entre muchos otros más personajes. Así que dejen su sugerencia en los comentarios. Y continuando con el dibujo, una vez más quise agregar otra lechita ya que sentí que necesitaba agregar una pero al doble de grande. Así que sí, decidí agregar otra lechita pero lo bonito de esta es que se vería el contenido y decidí ponerle unas dos fresitas. Y como ustedes sabrán, un picnic no sería un verdadero picnic si no tuviera una telita por debajo. Y bueno, contándoles, yo soy mucho que para dibujar algo como todo dibujante busco mis referencias. Busco imágenes relacionadas o algo por el estilo. Y cuando busqué imágenes sobre Hello Kitty vi que muchos las dibujaban con fresas y se me hacía un detalle muy bonito. Así que decidí implementarlo. De hecho, para la hojita de la derecha no tenía planeado agregar un fondo. De hecho, no pensaba poner. Pero mi mami fue quien me recomendó poner un fondo. Así que decidí hacer un atardecer. Y ya después decoré con fresitas. Este es el resultado del dibujito. Me gusta mucho lo tierno y minimalista que se ve. Quedó muy lindo, muy relajante. Me gusta muchísimo. Si hay algo que yo amo en este mundo son los bocetos. Y también el liner lo hice con una pluma rosita. Y por fin, felizmente, esta vez no sufrí tanto delineando. Incluso sin color se ve muy bonito así. Las líneas rosas le contrastan muy bien. Pero bueno, este dibujito ya está listo para ser coloreado. Esta será la paleta de colores que utilizaré para este dibujo por si gustan recrearlo. Así que primero voy a empezar a colorear las partes que sean de color rosa. Y aprovecho este momento para pedirles perdón por la inactividad que tuve en el canal. Tuve semanas muy complicadas ya que se me juntaba a los estudios junto con lo de YouTube. Entonces publicar video no me era tan fácil. Y es que estas tres semanas me fueron difíciles. Pero porque se acercaban las etapas de exámenes. También tenía tareas por hacer. Estaba haciendo un video. También estaba editándolo. Estaba haciendo otros shorts. Entonces por eso llegó un momento donde todo se me hizo tan difícil. Entonces para que no se me estén preocupando. Si yo no publico video durante ciertas semanas. Es por dos motivos. Uno es un video mega 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 bueno. Con muy buena calidad. Un gran dibujo y todo. O dos. Es como en este caso. Que he tenido días ocupados donde tengo muchas cosas que hacer. Y bueno continuando con el dibujo. Para los que ya llevan tiempo en el canal. O ya me conocen. Sabrán que mi manera de dibujar. Es que utilizo puntillas. Y al mismo tiempo utilizo plumones. Para intensificar los colores. Pero para dibujar Hello Kitty. No quería que los colores fueran tan intensos. Y saturados en color. Así que para este dibujito. Decidí dibujar con puras puntillas. Y nada de plumones. También una nueva técnica. Que quise aplicar para este dibujo en el coloreado. Fue que juntaba el color rojo. Con el amarillo y azul. Para crear un arco iris en el dibujo. Cosa que me gustó muchísimo implementar en el dibujo. Ya que se veía tan bonito. Y también me divertí mucho realizándolo. Todo el procedimiento de este dibujo. Fue bastante relajante. Ya que según yo. Lo coloreé de manera sencilla. Aunque no. No parece mucho. Y también para este dibujito. Se me ocurrió implementar el color rosa. Ya que como sabrán algunos. Yo soy muy fanática del color morado. Pero para esta ocasión. Quería utilizar más el color rosa. Una de las partes que se me fueron más tardadas. Al colorear. Fue el pasto. Ya que junté colores como el verde. El azul. El amarillo. Y el rojo. Incluso también juntaba colores como el rosa. Y el morado. Lo bueno es que está coloreado de forma sencilla. Lo que sí se me dificultó. Fueron colorear las fresas. Ya que como estaban pequeñas. Y también debía de colorear las semillas. Se me dificultó. Ya que debía de agregar detalles. Y no me era tan fácil. Vaya. Incluso ese pequeño pastelito que ven ahí. Fue más fácil de colorear que las fresas. Y también para este dibujito quise agregar vegetación como flores, plantas y pasto. Pienso para próximos videos. No sé si les guste la idea de dibujar cosas relacionadas con la naturaleza. Como plantas, árboles o paisajes. Espero que les guste la idea. Voy a estarla implementando en el canal. Aparte que es algo que yo quiero aprender a dibujar más seguido. No sé si sería buena idea hacer encuestas en el canal. A ver qué video quieren que salga antes. Porque tengo muchas opciones. Pero estoy indecisa. También otra cosita para que estén atentos al canal. Es que voy a estar publicando shorts más seguido. Ya sé que ya lo había dicho y no lo cumplí. Pero esta vez sí lo voy a implementar. Y en general van a ser dibujos hechos a lápiz en cualquier estilo. Y continuando con el dibujo. Como muchos sabrán. Hello Kitty tiene los ojos totalmente negros. Pero no quería dejarlos en su totalidad negros. Ya que pensé que era como que no tendría vida. Así que quise ponerle un poquito de color rosa y morado al interior. Y dejarle un brillo. Y también ya ahorita tocaba colorear el fondo. Por lo que empecé coloreando las nubes. Y me fue tan 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 satisfactorio colorear las nubes. Ya que me moría de ganas. Desde hace semanas tenía ganas de colorear nubes. Y no podía. Y es que diario que salía al patio con el bombón de bombones. O sea Kevin. Siempre me le quedaba viendo las nubes. Porque tenían colores como entre morados, rosas y amarillos. Y me daban unas intensas ganas de colorearlo. Y por fin esta vez se me cumplió. También quise acompañar el dibujito con un hermoso atardecer. No me considero muy buena que digamos dibujando fondos. Como atardeceres o cosas por el estilo. Pero creo que este no quedó nada mal. Algo que me encanta muchísimo. Es hacer degradados. Ya que sentí tan satisfactorio. Tener que juntar el rosa con el rojo, el amarillo y el azul. Supongo que este lado de la hoja fue el que en verdad me gustó más. Y llamó más mi atención. Ya que fue la mezcla de colores en forma de arcoiris. Que me enamoró. Ahora sigue colorear el otro lado de la hoja. Para este lado de la hoja no quise poner un vestido tampoco tan extravagante. Sino quería algo más sencillo y con dobleces de corazones. Para esta parte el coloreado del rosa no se me dificultó tanto. Ya que lo que hacía era hacer contrastes de colores tenues de rosa. Y de ahí derivados rosas más intensos. También quise colorear el marco con un color sólido de rosa con las puntas más intensas. Yo sé que parece que como que a las fresas les agrego mucho color. Pero no se ve la diferencia. Y es que tengo un problema que la luz hacía que rebortar el color. Y por más coloreado que le ponía no se hacía ver. También se me dificultó mucho acomodar mi mano. Ya que no quería taparles el otro dibujo. La buena de estas fresitas es que como estaban más grandes. Con estas no batallé tanto al colorearlas. Ya que lograba diferenciar lo que eran las fresas y lo que eran las semillas. Y logré obtener un muy buen coloreado. También empecé a colorear la piel de Hello Kitty. Esta le iba a poner unas sombras moradas. Y iba a aplicar la misma técnica del arco iris en ella. Y algo que amé de dibujarla fue lograr aplicar la técnica del arco iris. Cosa que amé muchísimo. Este es el resultado del dibujo. Me gusta bastante el cómo se ve. Se ve muy tierno, muy lindo. Me gusta mucho la cantidad de colores cálidos y tanto fríos que tiene. Se ve todo muy lindo y tierno en conjunto con esas tonalidades de arco iris y rosita. Espero y te haya gustado mucho este video. Muchas gracias por haberme acompañado a dibujar. Si tienes una sugerencia para un próximo video o para un próximo personaje de Sandio. No olvides decírmelo en los comentarios. Muchas gracias por ver. Apóyame suscribiéndote y compartiendo para más contenido. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Y espero y te haya gustado mucho este contenido y hayas aprendido. Muchas gracias por toda su ayuda. Y sin más que decir. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.